Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un exfiscal cubano en proceso de asilo en Suiza asegura que el partido impone la sentencia del 11 de julio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir. El juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial. Razuelo Caña Parada, exfiscal de Palma Soriano en Santiago de Cuba, abandonó la isla y ha pedido asilo político en Suiza, según informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El jurista ha denunciado en una entrevista que las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio son elaborados por el Partido Comunista de Cuba antes del inicio de cada proceso. Se discute hoy en la ONU la situación de menores en Cuba con un llamado especial de justicia 11 de julio. El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas discute hoy la situación de Cuba con un llamado de atención de grupos de la sociedad civil cubana por el encarcelamiento de menores tras las protestas del 11 de julio. Tres heridos en una explosión de gas en Habana Vieja. Tres personas han resultado heridas por la explosión provocada por una fuga de gas esta madrugada en Habana Vieja. Según hay daños en puertas y ventanas y dentro de la casa, los residentes del inmueble que aguardan a dos cuadras de distancia del siniestro comentaban que uno de los heridos era un niño que se encuentra en terapia intensiva y que al otro de los sobrevivientes lo sacaron dentro de los escombros. Madre cubana Bárbara Farad, mi hijo perdió las esperanzas de salir de prisión. La madre cubana Bárbara Farad afirma que su hijo Jonathan Torre Farad perdió las esperanzas de salir de la cárcel, donde permanece detenido injustamente desde hace meses. El joven menor de edad permanece encarcelado desde el pasado 11 de julio por las protestas en contra del régimen castrista que se desataron en todo el país. Campesinos cubanos califican de crítica la producción de arroz en Cuba. Campesinos cubanos de diferentes provincias mediante una entrevista calificaron de crítica la producción de arroz en Cuba para este año, cuando se prevé recoger apenas 180.000 toneladas anuales del grano de las 700.000 que se necesitan para garantizar el suministro básico. El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández precisó que una tonelada de arroz costaba en el 2019 468 dólares y actualmente tiene un valor de 633 dólares, por lo cual a la isla le costaría más de 316 millones de dólares importar las 500.000 toneladas de cereal que se necesitan para activar la demanda de este 2022. Según información suministrada por varios campesinos cubanos, la mayoría de los complejos agroindustriales arroceros están destruidos. Que en la sonrisa de nuestra hija encontremos el consuelo, padre de niña que perdió a su mamá en explosión en el Hotel Zaratoga. Karel Fernández Sánchez, el padre de la pequeña hija de Claudia Castellanos, contadora del Hotel Zaratoga fallecida en la explosión del pasado viernes, se comprometió a cuidar de su hija después de perder a su madre. En un conmovedor mensaje que el cubano publicó en Facebook, lamenta la muerte de Claudia Castellanos, la mamá de su hija, y también ofreció las palabras de aliento para los familiares de la fallecida. A la cárcel por transmitir en su Facebook una venta de bebidas alcohólicas el 1 de mayo, el activista Eddie Yersi Santana Jovo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, fue recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal Cerámica Rojo, luego de más de ocho días detenido en el cuartel provincial de la policía política conocido como Villa María Luisa. Santana Jovo fue apresado cuando finalizaba una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook. El 1 de mayo regresaba a su casa, en compañía de su hijastro, que también fue arrestado. Ambos están acusados de resistencia y desacato. Anciana cubana denuncia que el régimen derrumbó su casa hace seis meses y sigue esperando construcción. Una anciana cubana identificada en Facebook como Yeli Dupote denunció la crítica situación en la que vive, luego de que el régimen derrumbara su casa hace seis meses y ella sigue esperando que se la construyan. De acuerdo a la denuncia, la demolición de su casa se produjo hace medio año por un presunto proyecto de renovación de los barrios que en vez de traerle beneficios le produjo perjuicios. Influencer español explica la gran estafa de las tiendas en MLC en Cuba. La influencer española Rosa Martorell, que se ha vuelto viral por compartir en videos cómo vive la gente en Cuba. Ha vuelto a recurrir a las redes sociales para explicar la gran estafa de las tiendas en MLC en Cuba. En las tiendas MLC, moneda libremente convertible, venden artículos de la canasta básica mediante una tarjeta que solo se puede recargar en euros para comprar los productos en dólares. Los cubanos pueden conseguir euros en el mercado negro a tasas de cambio muy elevadas. La otra opción es que los ciudadanos en el exilio recarguen esas tarjetas para sus familiares, a la tasa de cambio que se le antoja a la dictadura. Lo peor es que a estas tarjetas no se les puede sacar el saldo del dinero en efectivo. Martorell explicó que los precios de los productos en MLC son muy elevados, incluso más caros, de lo que se puede conseguir en España. Es inhumano lo que le están haciendo a los cubanos. Yo no sé quién puede comprar a estos precios, dijo Rosa, que recordó que el sueldo medio de los cubanos ronda entre 20 a 30 euros.